En los mil cuatrocientos veinte AL, la nota elegante del folclor. ¡Clarinadas peruanas! ¡Clarinadas peruanas! Con la dirección espiritual de Víctor Alberto Gil, el picaflor de los Andes, ¡Clarinadas peruanas! No es un programa más, es el programa pionero de nuestro folclor. Y en la conducción del programa, ya quedan con ustedes, soy la Gil Artica y Norca Monzoni. Y a Nápuchul, ya quedan con ustedes, soy la Gil Artica y Norca Monzoni. ¡Clarinadas peruanas! 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 En todos sus hogares a todos mis hermanos peruanos y del mundo entero Porque claro que sí, a través de redes sociales pues estamos con este programa maravilloso Un programa de antaño, clarinadas peruanas Creado por el Víctor Alberto Gilmaim, el gran picaflor de los Andes Que hoy sigue hasta la actualidad pues, alegrándoles la mañana Calentando un poquito lo que es la mañana, sacándolo quizás de esa pena, de esta nostalgia, ¿no? Hoy estamos pues siempre presentes con clarinadas peruanas y picaflor de los Andes Y como siempre él es en la compañía espiritual de mi padre Víctor Alberto Gilmaim, el gran picaflor de los Andes En la producción Carlos Valdivia, en la parte técnica Feli Flores Su amiga y servidora soy la Gil Artica Y hoy con la compañía de Norquita Monzoni Sí, gracias amigos, hoy día porque nuestra Irmita Camposmanes está de viaje Buen viaje Irmita, ya va a tener nuevas novedades Gracias amigos, gracias a Dios, hoy día 18, 18 de diciembre Gracias amigos por estar con ustedes Y ya, está perdida la red de Solita Y trabajar tan lindo con la directora y el productor El productor y la directora de nuestro programa La señora Solita Gil Artica y el doctor Carlos Valdivia Es lindo Y estamos aquí con la doctora Carlita Valdivia Gil Que pronto también será en nuestra compañía en clarinadas peruanas Claro que sí Herencia fue esa herencia Ese legado Pero a la vez también Norquita, la alegría de entrar nuevamente con ustedes En sus hogares y en su centro de trabajo Con este humilde programa Un programa del pueblo Gracias a todas las que ya se están Conectando Conectando a través de las redes sociales Un abrazo fuerte para Carlita Valdivia Que está pues hoy en compañía de nosotros De Yanely Valverde Saludo preciosa, claro que sí Y Norquita ya empezamos Sí, empezamos con estas hermanas canciones La pasión, el deseo, la disolución, la esperanza, la fe El amor y todo de él, ¿no? Nuestra pica flor de los años Este es un saludo para Huancayo Y para todo el centro del Perú Amigo Ancayo El amor de Víctor Alberto Gilmana El gran pica flor de los Andes Así es amigos Empezaron la mañanita Pasaron las llamaditas Gracias Bello rincón de la sierra Ay de mi sueño Ay de mi sueño Por casucas del mandalón Que se le va a palmecaria El truño de sus aguas Hacia la gloria Hacia la gloria Verde Valle que inspira El truño de sus aguas El truño de sus aguas De romántica armonía Sensadora Sensadora Vamos Pedrito Cherry Gracias Porfirio Aguilar Gracias De Bolivia Bolivia Santa Cruz Gracias Sobre una tierra te vi Sin poder atravesar Sobre una tierra te vi Sin poder atravesar Al otro lado Desmantado Gracias Carlos Bolivia Gil Nelly Valverde Porfirio Aguilar Buen día Saludos a la distancia De Santa Cruz Bolivia 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 Recuardo Gracias Retroce de Pecholita No vayas a resbalar Que dentro de mi pecho Yo te voy a hacer pasar Retroce de Pecholita No vayas a resbalar Que dentro de mi pecho Yo te voy a hacer pasar Eso A sus amigos Radio San Isidro 1420 AM La nota elegante Del folclor En su programa pionero Larinadas Peruanas Un programa que marca La diferencia Con Víctor Alberto Gilmaima El gran picaflor De los Andes Muchísimas gracias Henry Mario Posada Angla Lo máximo Programa A unos saludos Para Soyla Gil Carlos Valdivia Y Norquita Gracias Gracias Un abrazo fuerte Para ti Para tu mamita Y para toda la familia Bendiciones Y que esta navidad Pues sea de alegría De prosperidad Y de salud Y de éxito En todos los proyectos Tanto personal Como profesional A todos mis amigos Que están en redes sociales Y a todos mis amigos Que a través de la radio San Isidro Nos escuchan No se olviden El teléfono 1-4-7-1-12-78 Para Pedrito Cherry Contreras Un abrazo fuerte Sí Pedrito Abrazo para ti Y a toda tu familia Manuel Requena Por seguir con este cariño Por seguir con este cariño vigente A mi padre Por seguir con este cariño vigente A este programa Y gracias Y gracias Gracias le doy a este padre maravilloso Palabra aquí Y a San Juan Y a San Juan De Máximo Y a San Juan Y a San Juan Y a San Juan Y a San Juan Mando Dorito Llandro, gracias. 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 casa. Siempre hay una engreída de casa, ¿no? La chiquitina. Pero el cariño es para todos, pero siempre cuando es la más chiquitita hay que engreírla, claro que sí. Antonio Montana dice, saludos desde Lince para la familia de Zavala Dueñas allá en Saxamarca Tarma. ¡Uy, Tarma! ¡Uy, Uy, Uy, Saxamarca! ¡Tarma, Tarma! ¡Tarma, Tarma! ¡Claro que sí! Teresa Bianca, saludos a mis amigas de Mala Cañete, muy lindo programa, si recordar es linda, bendiciones, claro que sí. José Antonio Bardare, como siempre, Cayetano Alberto Mauricio Guariz un saludo para Óscar Arias Pomalazo, que está llegando de Arequipa, Picaflor de los Andes toda la vida. ¡Uy, qué lindo, qué lindo! ¡Gracias! Jenny Gramilda Espindola, Guamán, saludos de De Guaraz, las canciones de Picaflor de los Andes nunca pasarán de moda saludos a la familia Espindola Guamán con la canción Maldita Pasión. ¡Uy, sí! Milagros Torres, hola Argentina. ¡Ay, Argentina! ¡Che! Abrazos y besos Argentina, España Bolivia, Chile Gracias, mil grandes países, granos países Gracias, un abrazo fuerte del programa Clarina Peruanas y todos los que integramos claro que sí, y como siempre pues de Víctor Alberto Gilmán y Melgrán Picaflor de los Andes. Buenos días, hermana dice mi hermana Mérida. ¡Ay, Mérida! Saludo para mi nieta Valeria, ya está. ¡Ay, la bebé está de cumpleaños! Ya le vamos a poner en mi chiquitín para Valeria. Valeria, que sea muchos años más de vida, hijita, para la alegría de tu papi, Edgardito Junior, y tu mamita, claro que sí y tu mamita Mérida de Luz y tu papito Edgar Alhama, mi cuñado que hoy día van a estar votando en la casa por la ventana porque la nieta está de cumpleaños ¡Vamos con el tema! Ahí estaré yo Con el tema al pedido ¡Oh! A comer los caramelitos ¡La torta! ¡Salud, salud! ¡Viva nuestra nieta, linda nieta Valeria! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sí! Así te canta ¡Vamos con el alma! Con el sentimiento ¡No hay que tener envidia, chicos! ¡Todo lo podemos nosotros! ¡Pero ahí está esa canción! ¡Para los envidiosos! ¡Siente esta envidia! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hola, Aurora! ¡Vamos, Claire! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos! ¡Vamos, Lili! ¡Doni! ¡Aurorita! ¡Aurorita! ¡Slarita Bustamante Matos! ¡Buen día mi reúne salida para la familia Bustamante Matos! ¡Ay, Clarita! ¡Gracias! ¡Fuerte! 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 ¡Salzavita César! ¡Felicitaciones por el programa lo mejor de lo mejor! ¡Clarinas! ¡Fuerte! 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 ¡Un programa del pueblo! ¡Para el pueblo y por el pueblo! ¡Vamos! ¡Qué bonita canción! ¡Qué letras! ¡Qué bonita canción! 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 Arruda es una persona muy colaboradora con todos los artistas claro que sí, este 29 lo mejor de sus regiones claro, a ver, invita, invita invitamos a todo el público general norte, sur y centro del Perú con nuestro lindo Moisés Zahir el gran locutor, el gran niño que desde los 7 años empezó a hablar en diferentes emisoras, así ya luego ahora tiene 19 años, 20 años uy que bien que estoy francamente bueno, así pasan los años pero es el niño, está un hombre ya hoy día, hoy en día más tarde, dentro de media hora estar hablando con ustedes un ratito, ya empezamos un saludito para Salsavilca César, felicitaciones por el programa lo mejor de lo mejor, dice Sara Bustamante Matos, buen día mi reina un saludo para la familia Bustamante Matos Salsavilca César, hermosas canciones que nunca pasarán de moda para mi sobrina Sarita, un abrazo fuerte de verdad, ya está en recuperación ya que tuvo una operación si, si, Sarita gracias a Dios que ya ella quiere correr ya, ella quiere correr ya, Sarita Matos porque es muy activa ya también ella pronto estará aquí en las emisoras porque hereda de su madre ¿no? Amador Díaz Vía Nueva saludos para toda la familia del Valle Hermoso de Tapaucar Bamba Talla Caja por favor, pedido musical Jardín de Mis Penas Salsavilca César saludos para mi pueblo querido Langa Guarachirí Isabel Castro López hola Isa de verdad la hija de mi hermana Mary también buenos días señora Sabila por favor un saludito Tiazayla por favor un saludito para Valeria que está el cumpleaños de parte de la familia y en especial de Genoveva si, preciosa para Valeria un abrazo fuerte de parte de Merida Luz la pequeña Mary de parte de Isabel y de especial dice de Genoveva la pequeña Genoveva un abrazo fuerte para Valerita mi sobrina un abrazo fuerte hoy día está votando la casa por la ventana hoy día estamos 18 de diciembre milagros torres gracias Ada Barrientos García saludos a mi linda tierra mi ravira querida solo queda dos horas de devorar si, preciosa es bonito yo he ido he ido he gozado un poquito Cazador Janko un saludo para mi esposa Casilda por favor Cazador Janko desde Cusco un abrazo fuerte para la esposa de Cazador Janko claro que sí saludos Mesa Esteban Saúl Mesa Esteban saludos a Marlene y Mesa por Cusco uy el Cusco presente Cusco abrazo para ustedes Ada Barrientos García mi canción por favor envidia ya le hemos puesto ya le hemos puesto envidia ya le hemos puesto ya tenemos la programación donde todavía vamos entonces para la revista vamos eso ahora sí bailamos bailando bailando ahí está Jandita Mispenes en la voz de Víctor Alberto Filmaima el gran picaflor de los Andes Juanita Ramírez uy abrazo para todo el mercado 3 de febrero y porque pela tapas la noche ya cubre a su negro tanto triste de silencio rojita ya duerme a su luz de sueño y yo es pobre y yo es pobre malo del cielo y yo es pobre sí que me gusta la noche ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Víctor Alberto Gilmaima, el gran picaflor de los Andes! Yo cultive una rosa, por eso me dicen y a mí me llaman Jardinero de una rosa. ¡Vamos, Juanita! ¡Vamos, Ramírez! ¡Vamos, Juanita! ¡Vamos, Juanita! ¡Suscríbete al vino, un destino de jardinero! ¡Cultiva rosas y flores, aunque sangre sus espinas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Así Violeta Retamoso, Quisarina Viajera, Salvador Andino, nuestro trinador de los Andes, Juanita Barrera! ¡A todos ellos un abrazo fuerte! ¡Y que esta Navidad sea de alegría, de felicidad y de mucha unión! ¡Y salud! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Salsa Vilca César dice, saludo para mi pueblo querido Landia, Huarochirí, por favor la canción La Casita, mírala cómo ha quedado la casita desolada, claro que sí, Salsa Vilca. Nelly Espinoza Jorge, saludo para María Alohan, mi compañera de trabajo en Estados Unidos, gracias. Miguel Navarro Matamoros, saludo para Huancabelica, Chico en San Juan del Urigancho, un temita pichuchanca. Berta Fernández Villanueva, hola, buen día, soy Lita, saludo de San Mateo, una canción para mis viejitos. Feli Fernández y Cecilia Villanueva por la Ruta del Recuerdo, gracias Bertita, mi paisana. Y Huerta Fernández Villanueva, gracias, Huerta, un abrazo y un abrazo fuerte para tus papitos y para tu mamita. Téelos, cuídalos, muy presente mi vida. Quiero mucho. Bueno, hoy día estamos pues con la presencia de Moisés Aguirre Guerrero, mi ahijado, que este 29 está pues de aniversario del programa Radial, lo mejor del Perú y sus regiones. Buenos días Moisecito y bienvenido a Clarina, peruanos, tu programa de pueblo, un programa de antaño. Bueno, muchas gracias Madrina Soyla, Madrina Norca, muy buenos días a cada uno de los oyentes del programa Radial Clarinadas Peruanas en Radio San Isidro. La verdad estoy muy contento y agradecido por la invitación en este día súper especial en el que estamos continuando con la campaña para el evento que se viene el día 29 de diciembre en la Peña Princesita de Yungay, justamente para el onceavo aniversario del programa Lo Mejor de Perú y sus regiones y por supuesto también una fiesta de fin de año. Claro que sí, entonces vamos a escuchar la programación, la invitación, ¿sí? Escuchémosla. Escuchémosla. Oh, bajís. Lo mejor del Perú y sus regiones. Domingo 29 de diciembre en la Peña Princesita de Yungay, Los Olivos, frente a Mega Plaza. Artistas del Norte, Centro y Sur. Marco musical Bordones del Perú. Conjuntos invitados y muchas sorpresas más. Con inmensa gratitud, los esperamos. Ok. Vamos a este, invitarme, los he escuchado muy bien, pero ahí está la invitación. Vamos, invitamos. Así es. Pues, invitamos a cada uno de los oyentes al onceavo aniversario del programa Lo Mejor de Perú y sus regiones. El día domingo 29 de diciembre en la Peña Princesita de Yungay. Artistas del Norte, Centro y Sur, tal como se menciona. Y el marco musical va a ser Los Bordones del Perú. Hay conjuntos invitados como el Centro Musical Usuriaga, la agrupación Santillán. Y va a haber una actuación especial de los grandes de la tunantada, Henry Posadas y Jorge Manco. Ay, qué bonito, de verdad. Y para comer, para comer. Gui y chicharrón. Ay, 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 ahí está, pues. Y de verdad que va a ser una fiesta, de verdad, donde va a haber la confraternidad de todos los amigos, de todos los ahijados, de todo el público, de verdad, que te has seguido durante tanto tiempo, desde muy pequeño, que tú, pues, eres una trayectoria, de verdad, de llevar adelante lo que es Nueva Generación. Un joven como él sigue adelante con lo que es nuestra música y apostó. De verdad que, este, Moisecito, habla, invita, como tú sabes, invitar a todas tus amistades. Reiteramos la invitación, agradecemos una vez más a cada uno de los programas radiales que nos están apoyando, especialmente a la familia radial de San Isidro y, en especial, al programa Clarinadas Peruanas, que cuenta con una gran trayectoria y, por supuesto, difundiendo nuestra música nacional, más aún, de nuestro recordado picaflor de los Andes. Reiteramos la invitación para el día domingo veintinueve, mencionando que va a haber artistas del norte, centro y sur, muchas sorpresas más se van a dar a conocer ese día. Así que, estimados amigos, los esperamos a cada uno de ustedes. Sabemos todo el cariño que pone la licenciada cada vez que hace un aniversario, sabemos todo lo que ella, pues, ha transmitido y cuántos amigos, de verdad, en cada corazón de cada uno de nosotros, ella, pues, está ese fruto maravilloso, que siempre es amistad, ese cariño. Entonces, no, no, este veintinueve, entonces... Sí, nuestras pioneras, mira, quién va a estar, nuestras pioneras, a ver, Moisesito. Nuestra gran princesita de Yungay, nuestra leína viviente de nuestro folclor nacional y la música, Ancashina, la señora Rosita Salas, la leondra peruana, Flor de Paria, Estrellita del Ircay, un saludo muy afectuoso para la señora Susana, y también nuestra gran Juanita Delande, nuestra incomparable Juan Uqueña. Mencionando los artistas por el norte, centro y sur, por el norte, está Pampasinita Cachina, Chinita Cordillerana, Nelly Torres Trujillo, Eide García, Luz Mendoza, Rolando Delande, Trovador Recuaino, Carlos Oro, Carrillo Pérez, Gregorio Castillo. Por el centro tenemos a Bohemio de los Andes, Trinador de los Andes, Esmeralda Arana, Sergi Valeria, Olga del Valle, María Galván, Elegante del Perú y María del Mantán. Por el sur está Trudy Palomino, Los Guaguas, Coco Pinto, Norca Monzón y Sirena de Apurímac, Luz de Curaguasi. Y también la actuación especial, exactamente, hay una actuación especial del señor Alberto Echevarría, quien viene desde España para ofrecer lo mejor de la música en Cachina. También el show de Alcides y Ana María Grados. Un saludo también cordial a cada uno de ellos en esta semana súper especial, ya a punto de finalizar el 2019. También estará presente Mónica Yangal y Miguelito Quesada. Saludos para mi hermano en Icayao. Claro que sí, entonces ya hemos escuchado quiénes van a estar, pues, todos esos grandes artistas, de verdad, y lo bonito, ¿no? Princesita Yungay, Rosita Salas, Flor de Paria, Estrellita de Lilca y Juanita de Lange. ¡Ay, ay, ay! Y nuestra Trudy Palomino, claro que sí, nuestra Chita. Donde se hizo famoso nuestro lindo Moisés Aguirre, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¡Habla, habla, habla! Exactamente, sí, fue una gran experiencia el poder haber sido maestro de ceremonia de manera larga, ¿no? Con un largo periodo en la Asociación Guadalupana, justamente para las bodas de oro artística de nuestra gran Juanita de Lange. Agradecer infinitamente a la señora Juanita por la oportunidad que me brindó para poder presentar a cada uno de los artistas que se lucieron esa noche, de verdad. Muy contento y también sorprendido por la calidad artística que se dio a conocer en este evento muy importante para la señora Juanita. Y no solo para ella, sino para todo su público que la sigue y, por supuesto, para toda su familia. Seguimos con la música Pichuchanca. ¡Ah, sí! Pichuchanca, claro que sí. Yo creo que Juanita todavía sigue gozando, sigue bailando, porque no sabemos nada de ella. ¡Ah, sí! ¡Está paseando, paseando! ¡Sí! Otro clásico del folclor. ¡Claro que sí! Y en la voz de Víctor Alberto Gilma y Melgrán. Picaplor de los Andes. A través de clarinadas. Peruanas. Un programa que es del pueblo. Para el pueblo. Por el pueblo. Ahí estamos. ¡Vamos con ese tema! Vamos, Alberto. Vamos, Alberto. Vamos, Alberto. Vamos, Alberto. Anoche soñando estabas, que donde nos quedas amas, Esos eran tus ojos y solos, que enojados me miraban. ¡Para Catian y para todos, Cerro Vasco! Para el sol que ando estaba, que los negros me mataban. Esos eran tus ojos y solos, que enojados me miraban. Darío Medina de Tepuno, Magno Toribio. Saludos y un abrazo fuerte de clarinadas peruanas. Lo que se hereda no se hurta. Saludos y bendiciones, Madrina Zayla, en este fin de año 2019. Igualmente, ahora todos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, Arquita Manzoni! ¡Así se canta! ¡Sala Bustamante Matos! ¡Muchas felicidades para Catania Peruana! ¡Que Dios siga bendiciendo este hermoso programa! ¡A ustedes, chicos, compartan el programa! ¡Para que puedan llegar esta programación a lo más infinito! ¡Pensaría estar en el peinado! ¡Pensaría estar en el peinado! ¡Vamos, Brian, Itamar, Falcón y Guari! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juli! ¡Qué bonito! Y así empezamos, pues, esta programación, siempre llevando a ustedes esta alegría, este cariño. El devolver un poquito, pues, a ese pasado y el traerlo al presente, tanto a mi padre, el gran picaflor de los Andes, que les alegra la mañana y que con nostalgia quizás escuchen estas canciones. Pero hoy con la alegría de saber que en cada canción viven nuestros seres queridos y viven un poco de nuestra historia, de nuestra infancia, de hoy, nuestra juventud y quizás nuestra responsabilidad ya mayores. Y que esto estamos nosotros, pues, lo que es, sembrando para estas nuevas generaciones que son nuestros hijos, nuestros nietos y quizás hasta nuestros viñetos, que es lo nuestro, nuestra identidad y nuestra cultura, que sigue a través de la voz de mi padre, don Víctor Alberto Gil Mayma. Y con este programa, un humilde programa, programa del pueblo, que él lo creó con amor, que él lo creó en ese momento, porque él quería que sus canciones lleguen a alegrarles el alma en esas épocas y llegue también a acompañarlos. El programa clarinada peruana que sigue adelante con picaflor de los Andes y los herederos que somos los hijos, don Víctor Alberto Gil Mayma, Gil Artica, somos los únicos y que tenemos que seguir adelante con lo que él dejó de verdad. Y con la alegría y con el orgullo que él nos dejó, una humildad y una sencillez que nosotros seguimos adelante con ustedes, chicos. Y es justamente muy importante mencionar de que es 1959 el año clave para nuestra música andina, porque es justamente el año en el que picaflor de los Andes lanza uno de sus más grandes éxitos a nivel nacional y por supuesto internacional, como es Aguas del Río Rimac. Es ahí donde inicia la era de sus composiciones, que por cierto marcaron todo un hit en el Perú y el mundo. Y a mí me sorprende mucho porque toda esa calidad interpretativa y también literal para componer en distintas temáticas ha podido dar a conocer toda esa habilidad, todo ese amor que le tenía a cada una de las letras. Y por supuesto, como yo lo he mencionado en anteriores ocasiones, es picaflor de los Andes, uno de los artistas que se adelantó mucho a su época. Así es, de verdad que, mira, joven, una nueva generación, qué bonito de verdad, ¿no? Escuchar de la voz de un joven, de verdad que a veces, oye, los jóvenes son bien difíciles de apostar a lo que es nuestra música, están más en lo que es la música que viene del exterior. Pero a Dios gracias que yo creo que los comunicadores sociales y todo, yo creo que los artistas del folclore, estamos haciendo una buena labor de sembrar en el corazón de todas las nuevas generaciones, pues el amor a lo nuestro. Gracias, Moisés, por estas hermosas palabras hacia mi padre, muchísimas gracias. Y es verdad, lo máximo fue y lo que lo llevó a encumbrar a la fama fue Aguas del Río Rima, pues una canción viviente, una canción de historia, una canción que él vivió. Vamos con la música y después vamos con Angelita Ascona y este tema va como un regalo musical para Valeria, para Valeria Alhama, la nieta de mi hermana Mary Laluz que está de cumpleaños y para todos los chiquitinos que están de cumpleaños. Soyla Rodríguez Chacoto Callita, vencitos, gracias, Soyla, a Chivola de San Juan de Miraflores. Para todas ellas, un abrazo fuerte. Saludos a mi hermanito Mateo aquí Ruedero. ¡Claro que sí! Para mi amigail. Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito chiquito. Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito chiquitín. Radio 619420M, la noche elegante, del color, en su programa, Larinadas Peruanas, con Víctor Alberto Gilmana, nuestro picaflor de los Andes. Para ti, que se asombró la sintonía. Solo te pido cuando seas grande, cuídes mis pasos mis últimos días. Solo te pido cuando seas grande. ¡Amo Valeria, tu abuelito! ¡Canta el amor! Sobre el cuello de ti chiquitingo, de nada vale ni tu existencia, contra los males, contra la pobreza, está mi pecho junto con mi brazo. ¡Vamos Valeria, feliz cumpleaños! Así está, soy la gigartica, la hija de esa picaflor, de los antes. Así acompaña, nomás, a la letra de mi padre. Rodrigo Can Changanaki, saludos a mi mamá que está trabajando, saludos a mamá Alejandra Rosa Conlon, de parte de su hijo Kevin. También te ruego cuando seas hombre, nunca te mire, es el nombre que llevas, tu corazón, tu mente y trabajo, mi chiquitín, brindale a la patria. José Antonio Bartalé Coromel, rodillo Cat Can Changanaki, saludos a mi mamá Alejandra Rosa Conlon, José Antonio Bartalé Coromel, gracias Josecito, mi hermana Mery, gracias. Sara Bustamante Matos, cada letra de picacho me recuerda a mis padres, muy cierto. Marcelino, Marcelino Riva Camarena, saludos para la piscingranja de Anzuelo, Ticlayan, 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 Pasco, gracias chicos. Saludos a veces, Brian Itamal, Falcón, Guari, saludos desde Pico, Isabel Chávez, un abrazo fuerte, Octavio Hidalgo Chávez, saludos a este programa, que soy oyente del maestro Víctor Alberto Gil, desde el cielo nos escucha desde Ancas, Guaral, Guantar. Acopara, que lindo, mira, que hermoso, Jesús Guamanche, música que nunca pasará de moda, que me hace recordar a mi madrecita, no les dije chicos, que en cada canción están nuestros seres queridos. Oye, que lindo, mira, un abrazo fuerte para el tubo misto Juan Cayo, para Polo Palomino y Yolandita Roque. ¡Abrazos, abrazos! Isabel Chávez, José Antonio Gardale, gracias, José Antonio Gardale, correo de saludos para Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, claro que sí. Oscar Vázquez Castillo, soy un cajamarquino que ama esa música, pasa la canción Brujita. Ahí está Bruja. Un ratito antes de pasar Brujita, no se olviden, Moisecido y Norquita. El domingo 29 de diciembre, a la peña, Princesita de Yungay, por el aniversario del programa radial Lo Mejor del Perú y sus regiones. Y por supuesto, a despedir el 2019. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vamos a que despedida? ¡Cumela ahorita! En el restaurante Sanita Colonia de la señora Ángela Conapérez, que hay en los flamencos 565, Santa Anita. De lunes a viernes tenemos esos menús suavecitos, ejecutivos, pero sábados y feriados, chicos, ustedes ya lo han probado. ¡Uy, qué rico! Ese caldo de pataca, ese picante de cuy, esa pachamanca de tres sabores. Y de verdad que el caldo es riquísimo porque tiene ese sabor a lo que es lo nuestro, a esa tierra, a esa identidad, ¿no? Que es nuestra cultura en la gastronomía, Dios mío. Y cómo no, preparado por la flor más hermosa de Villoco, mi tía Angelita Ascona, un saludo muy afectuoso para ella. Y cómo se inspira para ella, para hacer ese alimento, en esta hermosa canción de maravillosas letras, de verdad, que cuando uno las escucha hasta lágrimas nos salen. ¡Alma, solitaria! Para la flor más hermosa de Villoco, Angelita Ascona. Y para todas las amigas de Huancabelica. ¡Tierra del Mercurio! ¡Para nuestra Chiquillo! Quisiera ser como las tierras del campo, para no sentir los golpes duros de existir. Quisiera ser como las aguas del río, que van y van para nunca más regresar. Sin corazón ni sentimientos para amar, no sufriría mi pobre alma más dolor. Sin corazón ni sentimientos para amar, mi pobre alma no sufriría más dolor. Yo soy el hijo de la desdicha y el dolor, nunca sentí la desdicha entera del vivir. Yo soy el hijo de la desdicha y el dolor, nunca sentí la desdicha entera del vivir. Pedrito Cherry Contreras, trinidador de los Andes, Salvador Andino, Panchito Guamán, Panchito Licota, Alvina Ábalos, Henry Posada. Para sentir y padecer, porque Dios mío me dice el ser para existir, un corazón para sentir y padecer. ¡Vamos Jorge García Ramos, del programa Todos los Tiempos! ¡Para nuestra linda señora María Castro Vía de Valdión, para Torcasita del Perú! ¡Vamos Marita Castro de Valdión! Para mi abuelita la licenciada Ruta Estacio, que está en sintonía de lo mejor de sintonía, disculpen, de clarinadas peruanas. ¡Claro que sí! El programa Picaflor de los Andes. Saludos para cada uno de mis padrinos y madrinas. ¡Bruja! ¡Vamos Oscar Vázquez Castillo! ¡Berta Fernández Villanueva, Octavio Hidalgo Cháez, que salen gotas de lágrimas al escuchar este verso de mi chiquitín! José Antonio Bardales, señora Zoylita, un tema sangre huanca, pero vamos con la música de Brujita antes. Para mi hermana Mérida Luz, Gil Artica, un abrazo fuerte. Freddy Surcaraime, buen día mi estimada productora del programa Kleiná Peranas. Gracias Freddy, un abrazo fuerte. ¡Vamos con ese tema! ¡Bruja! ¡Que me embruja el pensamiento! ¡En la voz de Víctor Alberto Quilmaima, el gran picaflor de los Andes! ¡Que me embruja el pensamiento! ¡Cuántos artilicios extraños! ¡Diciste de mi cariño! ¡Vamos! ¡Que me embruja el pensamiento! ¡Cuántos artilicios extraños! ¡Diciste de mi cariño! Los días martes y viernes me tienes alocadita Será por tu brujería que te vuelve más bonito Bella como los rayos de luna, como el sol de la mañana Que buen programa con clarinadas peruanas y no se olviden Estimados amigos, domingo 29 de diciembre La Peña Princesita de Yungay a despedir el 2019 con el onceavo aniversario del programa radial Lo Mejor del Perú y sus regiones, artistas del norte, centro y centro Mujer de mirada inquieta y lápios color de crana Te quiero con toda mi alma, brujita de cuento de anda Y este 29 en Princesita de Yungay Con Lo Mejor del Perú y sus regiones en su aniversario Los esperamos amigos de Radio San Isidro ¡Vamos! Agustín Cosío Carvajal Gracias, después de tiempo no costó Agustín Daisy Méndez Navarro Un fuerte abrazo para ustedes Claro, cómo olvidar, maestro Víctor Alberto Gil Siempre estará en nuestros corazones Gracias, gracias Gracias, Cosío Gracias, Cosío ¡Hermosa brujita! Casey Mendes Navarro Un fuerte abrazote para ustedes Claro, como olvidar al maestro Víctor Alberto Siempre estará en nuestros corazones Un saludito para mi tío Víctor Mendes, también para mi tía También para mis primos queridos Ellos están en Huancayo Y muchas bendiciones para todos Desde Arequipa, la ciudad blanca Producciones musicales El Cazador De JSA Cuentan nuestros amigos Que andas comentando De la incomparable juanuqueña ¡Juanita del Ande! Ahí está nuestra Juanita del Ande Vamos, Moisecito, con tu invitación Seguimos invitando a cada uno de los oyentes De Clarinadas Peruanas, no se olviden A todos los que están sintonizando por las redes sociales Domingo 29 de diciembre A despedida del 2019 En la peña turística Princesita de Yungay ¡Sacerehuanca! Con el aniversario del programa Radial Lo mejor del Perú y sus regiones Va a ser un gran espectáculo Promete poder despedir De la mejor manera El 2019 Con grandes artistas Que estarán presentes ese día Con marco musical Los Bordones del Perú Con conjuntos invitados Y un gran espectáculo Tuna entero No se lo pueden perder Estimados oyentes de Clarinadas Peruanas Así que Los esperamos Ahí está la invitación En la voz de nuestro Moisés Aguirre Guerrero Nuestro hijado Que orgullosamente Pues le digo pues Mi hijado Un chico maravilloso De gran talento De verdad Y tanto conocimiento Un gran profesional Ya está llegando A la parte final De la especialidad De derechos ¿Sí o no? Exactamente Ya me faltan dos años Para poder culminar La carrera Y estamos continuando Con más proyectos Tanto en lo que es El ámbito radial Como en el ámbito profesional Justamente en derecho Se vienen muchas sorpresas Como es el congreso de estudiantes de derecho En Cusco Para el próximo año Así es Sigamos con la música Porque el tiempo es corto Y ya Nos vamos José Negua Saludos para mi linda madrecita Desde Ica Juan Manuel Porra Benítez Saludos para Juan Porra Benítez Y para todas De Luca A usted Juan Uco Gracias Melania Colina Saludos a mi Melania Colina Gracias Gracias Y si fue Picaflor de los Andes Siempre será el único Bendiciones al elenco del programa Gracias Melania Preciosa Muchísimas gracias Cómo olvidar de verdad ¿No? A Víctor Alberto Gilma Y mi gran Picaflor de los Andes Y en cada canción Que nosotros Lo escuchamos Se nos viene Todo lo que hemos vivido Todo lo que hemos gozado Todo lo que hemos Compartido con nuestros padres Con nuestras madres De verdad Allá en nuestra chacra Allá en nuestro cielo Allá en De verdad que yo me acuerdo Yo me acuerdo De la casa de mi abuela Que hoy todavía está En Talmas A Samarca Cuando llegábamos con mi papi Cuando llegábamos Con todos mis hermanos De verdad Nosotros éramos como esos Como esos Este Animalitos Cuando abrían la puerta Corríamos De verdad Y a jugar con las vacas Con todo lo que tenían mis tíos Éramos tremendos Ya está la canción Sangre Huanca Félix Todavía no está la canción Sí Ahorita Vitorita Radio 6i Sarita Sarita Ángel Ascona Pérez Caídlo Flamenco 565 Santanita Teléfono 723 9377 Usted estará atendido Por nuestra Hermosa Huancavelicana De Castro de Virreina Ángelita Ascona Ahí está el tema Ahí está el tema La casita Desolada Para ti Que estás en plena Sintonía Ese es un pedido Las flores que cultivado Las flores que cultivado Los lindas que amas quitado Vamos con ese tema Descuberal Romero No, no Ese no Ese es el tema De mi papá Claro Soy linda No porque me hayas casado Ahora con tus hermanos Que te va a decir Que me han querido No porque me hayas casado Olvida el que me han querido Recuerda que he cogido Paloma y un poloncito Recuerda que he cogido Paloma y un poloncito 29, 29, 29 Y siempre Con lo mejor de Perú Sus regiones En la peña turística Prisita Yungay Con nuestro licenciado Arturo Estacio Y José Saguirre Guerrero Artistas Grandes Vamos a ir a partir de Gil Lucio Pauca de Castillo La casita Es la que estamos escuchando De Don Víctor Alberto Gilmar En el Gran Pica Flor de los Andes Es como son Víctor Vamos con ese tema 100% de Víctor Alberto Gilmar En el Gran Pica Flor de los Andes Saludos a cada uno De los oyentes Por las redes sociales En Facebook O la página oficial De Pica Flor de los Andes Vamos Peria 29, 29, 29 A despedir en 2019 Con el 11º aniversario El programa radial Lo mejor del Perú Y sus regiones En la peña princesita Yungay Grandes artistas El norte, centro y sur Con el marco musical De los Bordones Del Perú De los Andes Porque te dejan Todo lindo Y sabes que yo Te quiero Vamos a posecitos Antonio Bartales Un abrazo fuerte Para Pamplona Alta San Juan de Miraflores Nuevo Horizonte Virgen del Buen Paso Tabla de Lurín Vía María del Triunfo Vía El Salvador Camarra Y para todos los sindicatos El sindicato de artistas Un abrazo fuerte De parte de Norto Monzoni Y de Clarina Peruana Para Andimia Clarinadas Peruanas Un programa que llega A todos los rincones De nuestra nación Ofreciendo lo mejor De nuestra música andina Y del gran Pica Flor de los Andes Un programa creado Saludos a cada una De las personas Que están en el exterior Del país Y que por supuesto También escuchan Nuestra música andina El tema Palomita Ya verás Palomita Mi cariño Entrañará Nunca te la sorprendido Como el que te ofrecía Feliz cumpleaños Valeria De parte de Carlita Valimia Saludos a mi madrina Juanita Ramírez Y Cintia Cintia Rivera Gracias por la llamada Madrina Juanita Para La estrella del Icai Para Nuestra Susana Chávez Miranda Para Vicky Castillo Para ella Un abrazo fuerte Vamos con Las canciones Claro que sí Este tema maravilloso Sicaya Para todo el pueblo De Sicaya Un abrazo fuerte De parte de Clarina Peruana Un abrazo fuerte Para Irma Campomanes Camargo Irmita que está de viaje Pues Claro que sí Más música del recuerdo Sicaya 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 Siempre será grande Sicaya 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 Siempre será grande Sicaya Porque tus hijos ya luchan resuelto Por tu grandeza tierra Sicaya Sicaya Porque tus hijos ya luchan resuelto Por tu grandeza tierra Sicaya Hugo Sánchez Picaflor de los Andes Siempre Cantante de los cantantes Que hermosas composiciones Que bellas canciones Que parecen poemas En la voz del gran Picaflor de los Andes Que letras Que música Su voz llega en el alma Y es Único Irrepetible Sicaya A ese pueblo amarilloso Que es de Sicaya Sicaya Holguita del Valle A todas mis padrinas y madrinas También generosa Así es amigos Y ya está llegando la hora Vamos Don Gregorio Zamanievo Gracias Danielito Gracias mi querido Daniel Gracias Moisés Por el regalo Por mi cumpleaños Gracias a toda la familia Ya estamos llegando a la parte final Claro que sí Claridad Peruana Con la alegría De haber llegado con ustedes En su hogar Y en su centro de trabajo Con este programa Con todo lo que es la música Del gran Picaflor de los Andes Con toda esa trayectoria Pues y con nuestras historias De verdad Con nuestra tristeza Claridad Peruana Es un programa Que se transmite De miércoles y viernes De 10 a 11 A través de Radio San Vicino La nota elegante del folclor Muchas gracias madrina Por la invitación En el programa Claridad Peruana Y invitamos a cada uno De los oyentes Vamos a empezar Feli Flores Y bajo la dirección Del doctor Carlos Valdivia En oclusión y programación La señora Solina Gilartica Y una amiga Nolga Monzoni Porque nuestra querida Irma Campornosa De viaje Y a Irmita Mañana una nueva programación Con Nolga Monzoni El despertar Del sentimiento andino Que ahí está la más De invitado también Moisés de ahí Gracias mil gracias Lucio Paca Castelo Siempre hay un recuerdo Para cada canción De vivencia en campo Recuerdo estas hermosas canciones Lari Pampas Y Juani Canchis Gracias Muchísimas gracias Lucio Saludos para ver Ayros Feliz cumpleaños Gracias Jusco Se hace presente Con Craina Peruana Mil gracias chicos Por la compañía Gracias de verdad El programa Craina Peruana Se ha llegado A la parte final De hoy miércoles 18 de diciembre Melania Colina Gracias Manuel Juan Corras Gracias chicos De verdad Y no se olvide Mañana una gran programación Con Nolga Monzoni El despertar Del sentimiento Andino Y el viernes nuevamente Con Clarina Peruana Ahí una chocolatada De Navidad Un abrazo fuerte chicos Nos vemos Desde el corazón del INSEE